¡Suscríbete al canal! Ahora se cumplieron siete años y ahora es común que todos los jugadores que llegan a la institución tengan un llamado previo de Marcelo Gallardo, ¿no? Es casi una cosa de todos los días. Pero este joven que tenemos en línea fue creo el primero al que llamó Gallardo. Julio Charini, buenas tardes. Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Roberto? Buenas tardes, saluda ahí a la mesa. Bueno, agradecerte por estos minutos, por tu deferencia. ¿Y cómo fue eso de Marcelo Gallardo, tu llegada a River? Sí, me llamó, lo mismo que te estaba escuchando, lo mismo que dijiste vos. Me llamó él un día a la tarde-noche, me habló que quería contar conmigo y nada, ahí tuve que esperar unos días que se hagan las cosas. Yo callado sin poder decir nada, así que bueno, imagínate que para mí es un saso muy grande y me lo tuve que guardar y bueno, un viernes me dijeron que tenía que firmar el contrato y bueno, ahí como que todos los nervios que tenía de que no se cague el pase y todo eso, como que se lo pude decir a mi familia, a mi gente. Fue muy lindo, la verdad que cuando me llamó no me lo esperaba, sí sabía el salto mío primero, pero no sabía que iba a ser tan grande, ¿no? Y el día de su llamado conmigo que me agarró un desconcertado y nada, por ahí Marcelo tiene eso, te llama, te explica, obvio que yo me venía siguiendo hace mucho, más que todo Wuhan, porque Wuhan iba a ver todos los partidos de instituto, así que nada, fue una alegría muy grande para mí y gracias a Dios fui parte de ese gran plantel. Así es, y tus comienzos, ¿dónde fueron? ¿en Córdoba? ¿o yo tengo entendido que fueron en Defensor de Campacere, puede ser? Mis comienzos fueron en Deportivo Español, tuve dos años ahí, en Inferior, después tuve tres años en Chaca, que bueno, justo me subió Pastaurizo Primera y vino a Bain donde me dejaron libre. Ahí fui a Campacere, ahí empecé a jugar, más que todo en Primera, ahí debuté en Primera, y después tuve en Argentina, mucho tiempo, huracán de Comor, huracán de Puerto Madre, bueno, un montón de equipos. ¿Cómo es eso de que no te afianzaste allá en tu provincia, en Córdoba? Generalmente todos comienzan su carrera en la docta, o en instituto, o en racing, o en talleres. ¿Cómo fue que comenzaste acá en Español, bueno, y todos los equipos que nombraste, y después recién llegaste al Fútbol Verón de Córdoba? ¿Por qué un amigo de mi papá, que ya no estaba, Mariani y Picón, eran dirigentes de Vélez de Buenos Aires, y un día le dijeron a mi papá que me iban a llevar a los 15 años a probar. Cuando me fueron a buscar, ellos estaban en el Deportivo Español, y bueno, me fui a probar y quedé. Es por eso que no pude empezar en Córdoba, así jugué en la liga de mi pueblo, y de ahí me fueron a buscar, me fui a Buenos Aires, y de ahí nunca más volví, hasta que me fui a instituto. Porque yo tenía más o menos 29 años, 28, 29 años. Julio, Daniel Galazo te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Un gusto. Decime, me quiero parar en esta situada, en esta era pre-Gallardo. Vos dijiste que te llevó a primera José Omar Pastoriza. ¿Es de los técnicos que marcan a un jugador el pacto, pues, así? No, más que todo, el pacto, no es que él me ve, sino que Enrique Borelli estaba de coordinador general, y justo seleccionó a Pablo Santillo en ese momento, que estaba en tercera arquero, y me subieron a mí a dar el juego por otro chico más. Y bueno, y ahí me quedé atreendo con primera, me faltaban dos meses para firmar mi contrato, y justo llegó a Abington y, bueno, decidieron dejar al otro chico que era un año más chico que yo, y a mí me dejaron libre. Julio, ¿te podemos pedir dos minutitos que vamos a la tanda institucional de la radio y después seguimos charlando contigo? Dale, no hay problema, lo espero. Listo, gracias, eh. Un abrazo. Vamos entonces a la tanda institucional de la radio. Volvemos en dos minutos con el Ángel de Rive por AM740, Radio Rebelde. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Radio Rebelde La radio de todos Aligar mi amor, el programa joven de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Todos los sábados, de 12 a 14, lo escuchás por Radio Rebelde, AM740. A Redoblar, un programa de la agrupación nacional Populismo K, con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Alí Bruchud. Los martes, de 19 a 21, buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Los martes, de 19 a 21. Vamos a redoblar. La segunda mañana de Rebelde se llena de ideas, palabras y propuestas. Florecen mil voces en el aire de las 7.40. De 9 a 11, de lunes a viernes, salir por arriba. Alicia Castro, Liliana Masure, Alejandra Dixon, Cecilia Roth, Carlos Schmercki, Mempo Giardinelli, Pedro Peretti, Juan Pablo Olson, Carlos Fonseca, El Corcho Martini. Para romper con la confusión generalizada, salir por arriba. Con Beatriz Buzaniche, José Muchnil, Fabián Cardoso, Beto Almeida, Marco Terulli, Héctor Berardo, Sergio Peralta, Jorge Mancinelli y muchos protagonistas más. Toman el aire por asalto. Salir por arriba. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, en Rebelde, un frente de todos, para salir por arriba. Conducción, Néstor Picone. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Pianos, Jesús, Paez e hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542-7288. 11 6542-7288. Pianos, Jesús, Paez e hijos. Radio Rebelde. Que el futuro es nuestro. 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 La radio de todos. Hay un ángel que vuela. Gambeteando las nubes. Muy bien, seguimos con Julio Charini. Adjiero que pasó del 2014 al 2016 por nuestra institución. Campeón de América. Campeón de la Libertadores. Bueno, Julio, ¿qué te dejó River en ese lapso de tiempo que estuviste en la institución? Mucho, más que todo aprendí. Me tocó un grupo que, bueno, como futbolista no hay mucho que decir, ya todos lo conocemos, pero muy bueno en lo humano. Me tocó tener la suerte de tener los marcelos también que forman ese tipo de grupo, donde se labura muy bien el día a día y es que es por eso que se ha ganado todo lo que se ha ganado. Bueno, siempre voy a estar agradecido por eso, porque compartir plantel con esa calidad de gente y de jugadores no me lo hubiera imaginado nunca. Y una vez que estuve ahí, lo disfruté mucho. Se extraña muchísimo lo que es el mundo de River. Más que todo, también a mí me tocó una etapa muy linda, donde los ojos ganan muchas cosas, donde se vivió un clima bueno. Y se podía disfrutar mucho más. Así que, hoy en día que por ahí estoy alejado, disfruto más de lo que lo viví en ese momento. Por ahí el mundo de River te lleva a estar en el día a día metido y por ahí no se disfruta, no se toma más dimensión de dónde estás. Así que hoy por ahí me pongo a dar cosas o momentos que vivía ahí y me enorgullece mucho más. Aprovecho de tener un arquero en nuestro programa para preguntar algo que siempre le quise preguntar a un arquero. Si bien el arquero comparte toda la planificación que hace un técnico, como un integrante más, obviamente, del equipo, ¿es el integrante, digo, esto tomando la generalidad de todos los técnicos, ¿es con quien menos sabe un técnico o no es así, Julio? Sí, porque nosotros era como que nos vinculamos bastante en los entrenamientos. Hay entrenamientos que sí, estamos o hacemos los mismos trabajos que los jugadores con el reducido o trabajos que necesitan el arco, pero hay días que prácticamente ni estábamos con el entrenador. Nos vamos directamente en ese momento con Tato Monte y hacemos nuestros trabajos, pero siempre teníamos contacto con Marcelo, la verdad es que es un tipo que en lo humano es muy bueno porque siempre viene a los suplentes como los titulares. A mí en mi caso siempre me venía a hablar, me venía a preguntar cómo estaba, tenía mucho diálogo con Marcelo, la verdad es que eso le gusta al jugador, le gusta y lo hace sentir importante. Así que en ese sentido, tanto los que juegan como los que no juegan y los arqueros siempre hemos estado en contacto problemáticamente con el técnico, más allá que por ahí como te digo hay entrenamientos que los vamos directamente a parte. Julio, contame un poco cómo es, recién algo decías, ¿cómo es Marcelo Gallardo entrenador? ¿Qué es lo que cautiva de que los jugadores quieran venir ahora a River? Que Marcelo, como en caso tuyo, los llame para que vengan. ¿Cómo lo definís al técnico de River? Es que es simple, es simple, labura, va de frente, digamos. Hay técnicos, lo más importante de un técnico de contable es creerle. Cuando el jugador le cree al técnico, lo convence, digamos. Me tocó tener técnicos por ahí, te decían una cosa y con el laburo no lo sustentaban, no lo demostraban, entonces como que pierde credibilidad. Mira, Marcelo te convence de lo más importante del trabajo, de saber que te va a exprimir el 100%, te va a sacar lo mejor y que vos tenés que estar preparado para eso. Como te digo, el que no está preparado con Marcelo no puede, sea quien sea. Entonces es lo que mantiene a un grupo unido y que todos estén al 100%. Creo que esa es la diferencia que tiene Marcelo. Todo lo que él te dice, lo que él te habla o lo que te expresa, lo transfiere a lo que es un entrenamiento y lo hace y le dedica tiempo al jugador, a que el equipo mejore. Creo que lo siente mucho al ser técnico y lo traslada dentro de la cancha, se lo traslada al jugador, es por eso que al jugador a él siempre le rinden y quiere involver. ¿Vos creés que te apresuraste en salir de River? ¿Creías que tenías que tener la posibilidad en otro lado para jugar más? Sí, me apresuré, me apresuré porque tenía el contrato y, bueno, justo así iba a robar, y bueno, supuestamente iba a pelear el puesto con Augusto Batalle, bueno. Me apresuré por, bueno, por cosas que pasan, que pasaron en ese momento en mi cabeza y, bueno, ya lo he dicho en otro lado, me arrepiento porque físicamente estaba a 10 puntos, simplemente me faltaba tener un minuto y poder demostrar. Me quedé esa espina pendiente de no ser el arquero de River. Sí decidirme para tener más continuidad, pero no tengo duda de que si por ahí me hubiera quedado pelear en un puesto, quien te dice que por ahí en algún momento me podría haber quedado con el arco, pero, bueno, es hablar de más porque no pasó y son decisiones que por ahí en el día de hoy se arrepienten porque yo me sentía bien en el club, me sentía bien con mis compañeros, nunca falté, nunca me lesioné, digamos, siempre estuve disponible para marcero, pero, bueno, son momentos que uno los vive y, bueno, en ese momento pensé que lo mejor era ir a otro lado a jugar. Un arquero es el más difícil, o sea, viste que los jugadores rotan, como te decía recién Daniel, para un arquero se hace más difícil esperar cuando tenés a un baloguero como tenías vos en ese momento que a un jugador de campo? Es difícil, por ejemplo, tenés un partido y no te toca estar bien, porque hace mucho que no jugaba por lo que sea, y después se te hace largo la espera para tener otra posibilidad para poder mostrar que sí, está bien. Es decir, digamos, los minutos en el arquero son fundamentales, yo ahora volví a jugar después de dos años y medio y físicamente me puse muy bien a esa ida, pero luego los primeros partidos, tres partidos me contó, hoy me volví a acomodar porque es difícil, es difícil, las posiciones, es difícil acomodarte, el tiempo, la confianza. Si el arquero no juega muy seguido se le complica, porque el arquero se basa mucho en su confianza, en cómo está en el día a día, y cuando vos jugás de vez en cuando, si tenés la mala suerte que entraste y te tocó ir mal después para esperar otro partido, y la cabeza te va jugando también en contra, porque tenés que esperar un partido para demostrar que estás bien, es difícil, para un arquero es difícil porque no entras todos los partidos, 30 minutos, 20 minutos, o seleccionas a un jugador y vos entras y podés jugar titular, vos tenés que esperar que lamentablemente seleccione o que al otro le vaya mal. Sí. La idea, la idea, Julio, del arquero jugador, que a veces está presente en el ámbito del fútbol, ¿se encuentra, a ver, es parte del discurso de los técnicos cuando se entrena, o se deja librado a la facilidad que cada arquero tenga con las piernas, para completar justamente ese aspecto? A mí me encanta jugar, es más, yo meto que jugar en el equipo de Darío Franco, que fue mi primera experiencia con los pies, digamos, que me dieron la oportunidad de poder jugar libre con los pies, y me encanta, me considero que lo hice bastante bien, y me gusta, lo hago hoy en el día a día, siempre me gustó jugar en un equipo que tenga un juego, que sea protagonista, que salga jugando, creo que hoy la mayoría de los técnicos que estuve y que veo en el fútbol argentino, hoy quieren salir jugando, y para salir jugando siempre es bueno tener un arquero que sepa, más allá de que por ahí hay arqueros que no salen también jugando, pero después les rompen el arco, digamos, es dependiendo que quiere un técnico hoy en día, pero si hoy en día, si yo le tengo que enseñar a un pilo que está creciendo, que está subiendo primero, yo le diría que trabaje mucho con los pies, porque es lo que se impone ahora, y lo que se va a venir más adelante seguramente, el arquero va a ser un jugador más, que ya lo es, y es muy importante la salida de fondo. Julio, he visto algunas notas que has hecho, y no está en voces ser técnico, o ser el técnico principal, sino estar en un equipo técnico. Sí, es verdad, es verdad, me gusta, me gustaría formar parte de un equipo técnico cumpliendo otra función, me considero muy bueno para el ganador, tiene muy buena relación con los jugadores, me gusta estar cerca del jugador, y por ahí hacer el nexo entre el entrenador y el jugador, me gustaría eso, me gustaría eso, aparte me gusta trabajar con el jugador en cancha, pero no me gusta hacer la cara visible, sí darle una mano al técnico y al jugador, ser un nexo entre ellos dos, y poder colaborar, porque siempre me considero ser un buen compañero, y soy un buen motivador también, y tengo muy buena relación, tanto siempre tuve buena relación con mi compañero, como con los cuerpos técnicos, siempre fui muy educado, muy respetuoso, y creo que en eso, ese puesto me vendría muy bien a mí, no me gustaría hacer la cara visible, pero sí ayudar, y me considero que soy mucho de fútbol, y bueno, me gusta el buen juego, aparte. Julio, siempre se dice que el arco de River es uno de los arcos más grandes, y no el más grande, ¿cómo lo vivías vos en su momento, estando en River, no? Como vos lo decís, sabiendo que estoy, o que estoy trabajando, que estoy jugando en uno de los arcos más grandes del mundo, que tiene esa repercusión, tanto cuando te va bien, como cuando te va mal, lo tomás con esa imposibilidad, y lo vivís con esa, con esa magnitud, que significa, el arco de River. Siempre sabes que si te va mal, como me pasó a mí en algunos partidos, a los tres te están matando a todos lados, es la verdad, y si te va bien, por ahí te suben mucho más, por ahí, del que uno se merece. Pero siempre hay que estar con los pies sobre la tierra, saber y ser profesional, porque, como decís vos, es un arco muy respetado en el mundo, y hay que estar a la altura. Yo creo que, como profesional, estuve a la altura, por ahí tuve parte buena o mala, pero, como profesional, siempre estuve a la altura, y estuve predispuesto para cuando Marcelo me necesitó. Julio, viendo los arqueros que hay en la actualidad, y teniendo vos la experiencia que tenés, ¿cuál ves con mayor futuro, o a quién ves en este momento como el mejor arquero que hay en el país? Sí, bueno, sacando a Armando, eso que ya lo dije, me gusta mucho, bueno, Aria está pasando un gran momento, este Martínez, que está en la selección, me encanta, me encanta. Me gusta también el de Racing, que hoy, bueno, el otro día está con Chiladome, el tercer arquero Racing, que está como partido titular, es el que viene de Rafaela, este también me encanta, para mí tiene unas condiciones bárbaras, pero creo que hoy en día, el que mejor lo veo, es Aria, el que está en Racing. Bueno, después Andrade, también me, bueno, lo dije en otros medios, también me gusta mucho, creo que tenemos un potencial de arquero, muy grande, acá en Argentina. se ve que se está laburando mucho con los barqueros, porque todos los barqueros primeras, la verdad que, que están andando muy bien, y están apareciendo chicos que, como este Martínez, que a nivel mundial también andan muy bien, así que, en este marco, creo que estamos muy bien, estamos completos. en Arquero, en Arquero, yo creo que se da, algo distinto, a los jugadores de campo, respecto de lo que vos decías, Julio, en el jugador de campo, yo no digo que sea grande la diferencia, porque no creo que haya que pasar por Europa, para, para revalidar título, ni el Beto Alonso, ni Bochini, Bochini, bueno, no fue nunca a Europa, y nadie va a discutir lo que fue el Bocha, y el Beto estuvo poco tiempo en Marsella, y nadie va a discutir lo que es, lo que fue el Beto. Claro. Pero digo que los arqueros, esa diferencia entre, que pretenden establecer para los jugadores de campo, entre Europa, y el país de origen, en este caso Argentina, no existe, yo coincido con vos. Sí, es la verdad, es la verdad, eh, tenemos muy buen semillero, Arquero, porque, bueno, yo tengo un compañero colombiano acá, y me comentaba, que hace mucho que Colombia no, no exporta arqueros, que, bueno, y yo le comentaba, justo con Silermo, que la Argentina, eh, más allá de exportar, los arqueros nacionales que tenemos, eh, están muy bien, y están cubiertos los puestos, eh, eh, la verdad es que se ve que se está logrando muy bien, se está logrando bien con los arqueros, y, y, y en ese sentido, estamos, ese puesto que menos se dispute, cuando va a la selección, me parece, ya. Sí, vos sabés que, a mí me sorprendió, realmente, nunca lo había visto atajar al arquero de la selección, el otro día, lamentablemente, se fue lesionado, eh, me sorprendió, eh, la manera en que salía a cortar los centros, porque hoy es muy, muy común, o yo lo veo, por lo menos, que el arquero, en vez de embolsar la pelota arriba, como, generalmente se hacía, hoy rechaza con los puños, y este chico, eh, salía con una, con una seguridad, y atrapó a la pelota, no dando rebote, no permitiendo, este, que, que, caer, y que, que la pelota, le quedara a un contrario, eh, vos que, que, que sos arquero, ¿te cuesta mucho, eh, esto que yo te estoy diciendo, embolsar arriba, o es más fácil pegarle el puñetazo, como se acostumbra prácticamente ahora? Mirá, se acostumbró, el tema de los puños, últimamente, por el tema de las pelotas, y por la forma que patean, viene muy fuerte la pelota, viene baja a veces, eh, por eso que los arqueros no salen tanto, y, el chico ha asesorado mucho la pegada, el jugador ha asesorado mucho la pegada, y el fútbol se está a ver más liviano, entonces, es complicado, por eso la virtud de este chico, en atrapar, como decís vos, más allá que tiene un metro noventa y cuatro, por ahí, noventa y seis, me parece, y bueno, es gigante, por eso le facilita más, que por eso lo que somos, eh, talla media, eh, se ha usado, técnicamente, mucho ahora, en, en poder, usar los puños, por ese tema, que viene complicado, la pelota viene fuerte, y, y, y por ahí, no se toma tanto el riesgo de querer atrapar, sino de poder despejar, eh, antes se usaba mucho más atrapado, porque los centros eran más bombeados, la pelota era más pesada, de pegando de otra forma, hoy, hoy le pega muy fuerte, con mucha comba, y, y la pelota vuela, entonces, por eso es que se usan mucho, más los puños que antes, pero, este, este Martínez es muy completo, eh, uno por ahí, que arquero ve los movimientos que tiene, más allá de que no, no le ha creado la situación más normal, entonces, uno lo ve parado en el arco, y ve los movimientos que tiene, y es, es otro nivel, eh, la verdad que, me dejó muy, muy conforme, su actuación, y, me, me, para bien, la verdad que, que lo he visto el otro día, y, y, como arquero, me, me encanta. Julio, eh, vos ya, estás ahora jugando, en, Sol de Mayo, en, Bielma, en la República, en la provincia de Río Negro, eh, ¿tenés aspiraciones de volver a jugar en algún equipo de primera? Sí, mi idea, lo primero que es, que es, eh, calco, digamos, esperando, ver cómo me respondió el físico, hoy te digo, mirá que yo soy muy exigente, yo soy 10 puntos, difícilmente, eh, los primeros partidos me costó, los últimos dos me, me tocó andar muy bien, y, ya volver a mi, a mi nivel prácticamente, así que estoy contento, porque, la idea mía, los dos años que me queda, poder subir, eh, eh, la ciudad de Bielma primera, eh, no tengo duda que lo voy a lograr, porque me, me, me metí en la cabeza, y se sentí en esa mesa, y, bueno, la idea es tratar de crecer, estos, estos poquitos años que me quedan, y retirarme de otra forma. Así, Irina te ve por, por TV, ¿no? Es algo que, que vuelve, es una promesa casi, que, que, que querés cumplir para, para que Irina te vea. Sí, la mamá un día me dijo, qué lástima que Irina no te vio, y bueno, eso me quedó dando vueltas, y, 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 y me gustaría que me vea, ella ya sabe, se da cuenta, porque yo en mi pieza, tengo muchas fotos mía, y empieza, papá, papá, y se da cuenta, porque cuando, eh, la mamá le pone un partido de fútbol, empieza, papá, papá, se ve que ella ya se da cuenta, pero nunca me pudo ver atajando, así que, eh, más que todo por ella, y por mucha gente, que el día que me retiré, se puso mal, y me, y, y todos los días de mi vida, me decía, tenés que volver a jugar, tenés que volver, y bueno, para esa gente, para, para salvarla de ella, y retirarme de otra manera. Eh, Julio, eh, realmente ha sido, un gustazo que nos, que nos dimos, eh, en charlar contigo, y saber que, que has vuelto, después de, de ese, ese año y medio, sabático que te tomaste, por algunos problemas, eh, que tuviste en, con alguien de instituto, eh, no nos vamos a meter en temas, pero, realmente, nos alegra, de que, que estés otra vez en el ruido, de que, eh, bueno, de que tengas esa ilusión, que seguramente, como vos bien decís, la vas, la vas a cumplir, porque, estás en 10 puntos físicamente, así que, desde acá, te deseamos lo mejor, y, siempre, yo recordado por la gente, de River, por nosotros, lo que te hemos visto, y por los logros que, que has sostenido, con, con, con nuestra camiseta, ¿no? Sí, no, simplemente, no problema con nadie, sino problema con, con mi cabeza internamente, que, que no me hacía feliz, y bueno, hoy en día estoy de otro lado, lo estoy disfrutando, y, y como te dije, tengo ese objetivo claro, que lo voy a, sé que lo voy a lograr, por siempre, lo que me puse en el objetivo de Cabal, lo, lo pude lograr, así que, agradecerle a ustedes, por, por la buena onda, dejamos mandarles, saludo a la gente de River, que, que más allá de que yo no fui, un jugador fundamental, en, en los años que estuve, en el aspecto de ellos, y a mí, es muy, es muy bueno, entonces, como que, eh, devolverle ese cariño, y, y, y desearle siempre, siempre lo mejor, le mando un fuerte abrazo, y bueno, espero, que, que River sí, ganando cosas, y, y que siga creciendo, porque, en mi, en mi vida, me ha dado, lo poco que tuve, me ha dado mucho, y, me, me orgullé ser, ser parte de la historia. Gracias por tu tiempo, Julio, un abrazo grande, cuidiémonos. Un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias.